Granadilla de Abona y que descubran nuestro municipio, pues muchas personas y muchos visitantes de esta feria del año 2019 de Fitur. Alcalde, ¿qué trabajo nos traemos este año en la maleta? Bueno, Granadilla de Abona viene preparando estas ferias hace muchos meses de antelación, concretamente este año seguimos apostando por ese turismo de naturaleza, por eso hemos traído una nueva ruta, la guía de senderos, que hemos presentado también en Canal 10 y que trae 13 nuevas rutas para descubrir, no solo en la zona costera, que son tres concretamente, sino en las medianías y cumbre. Son 13 rutas que hablamos que en Granadilla de Abona se han sacado dos ejemplares de rutas, una en el anterior gobierno cuando estuvimos y este hace escasas semanas, que ya se ha dado difusión a través de las oficinas Atención a la Ciudadanía, que está en la propia oficina de turismo y que se va a llevar también a los centros escolares, pero lo bueno que tiene, si ustedes la quieren descargar, la pueden obtener ahora mismo, van a la página web del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, buscan en Google Granadilla de Abona web oficial o www.grenadiabona.com o .org y ahí pueden descargar no solo la ruta total, sino cada una de las rutas, porque es mucho más fácil, es un archivo mucho más pequeño y así poder descubrir, incluso hay senderos circulares que pueden ir perfectamente con la familia y algunos de más dificultad, otros con mayor, pero bien especificado. Viene el recorrido, la historia de cada uno de esos senderos con imágenes y en tres idiomas, en inglés, en alemán y en español. Bueno, supongo que venderás los encantos de Granadilla de Abona, porque tenemos muchísimos, desde la costa hasta el monte, la gastronomía, yo supongo que se te llenará la boca de hablar de Granadilla de Abona, porque no estamos vendiendo humo, estamos vendiendo realidades. Sí, lo que vendemos es la realidad, es una sensación en la tierra, que es el lema que se ha utilizado este año, que descubran Granadilla de Abona. De hecho, si hablamos de realidad, hemos traído a esta feria, como una de las embajadoras para promocionar Granadilla de Abona, a María Morales, que es una joven de nuestro municipio, con 12 años, y que es la campeona del mundo de Windsor, porque nuestro municipio, en el Médano concretamente, se celebra desde hace que volvimos a rescatar ese campeonato del mundo de Windsor, y que también es otra de las pruebas deportivas que mayor promoción le hacen, no solo a Granadilla de Abona, sino también a la isla y a Canarias, que se celebra cada mes de agosto, y que además crea escuelas. Como ven, tenemos ya María, que lleva el nombre en su camiseta, en la gorra, en el suéter de Granadilla de Abona, y es todo un orgullo que cada vez que se le pone una medalla, cada vez que gane un campeonato, se nombre a nuestro municipio. Y un spot que hemos traído este año, diferente, en el que los protagonistas, porque lo que queremos es vender realidades, como decían, en el que los protagonistas no son actores profesionales, son vecinos y vecinas de Granadilla de Abona, con diferentes edades, de diferentes núcleos, que van transitando por los diferentes espacios de nuestro municipio, y que es un vídeo que va a impresionar, y que darán ganas de ver a Granadilla, de descubrirla, porque quizás a lo mejor viviendo toda la vida allí, no han visto algunas de las partes que salen en el vídeo. Y aquí va a dar mucho que hablar, porque saldrán imágenes de nuestra cumbre, que tenemos todavía mucha masa forestal de nuestra costa, con diferentes visiones, sector comercial, como no puede ser de otra forma, la gastronomía, que hay que venir a Granadilla de Abona, a los abrigos, a almédanos, a cualquier restaurante de nuestro municipio, al mercado de la agricultura, a la lonja pesquera de los abrigos, bueno, pues tenemos mucho que ofrecer. Y después la cartelería que hemos cambiado este año, que nos hemos centrado especialmente en espacios naturales, como no puede ser de otra forma, pero en las actividades festivas, en nuestras fiestas tradicionales, romería barquera del Médano, embarcación de los abrigos, y por poner un ejemplo de las fiestas de medianía, de la fiesta tanto del Pilar, o que es la fiesta del Pilar, y la que celebramos el Virgen del Carmen en Chimiche, y que sale la danza, que es otra de las tradicionales. Tenemos tres danzas en el municipio, la danza de Charcolpino, la danza de Chimiche y la de Las Vegas, y también estará presente en Fitur. Supongo que estarás de acuerdo que el sur, cada municipio, es un complemento del otro, ¿no? Sí, aunque Granada y Abona lo tiene todo, también hay que decirlo. Somos la puerta de entrada de la isla, 12 millones de pasajeros que estuvieron en ese aeropuerto, Tenerife Sur, y no lo decimos con vanidad de que Granada y Abona lo tiene todo, sino lo decimos con orgullo, en el sentido de, somos la puerta de entrada, no es un municipio eminentemente turístico, Granada y Abona no tiene las camas necesarias para ser considerado, pero a nadie se le escapa que el paisaje lunar de nuestro municipio es uno de los más visitados. Los senderos circulares de Las Vegas, también, que nuestra costa, el Médano, la Tejita, Montaña Roja, es otro de los lugares por excelencia donde la gente va a pasar sus vacaciones, donde viene a disfrutar ese baile de fin de año. Los abrigos con la zona de restauración, la lonja pesquera, el sector pesquero que es uno de los más importantes, de hecho, aunque la cofradía sea la de los cristianos, pero que la mayoría es de los abrigos, y por supuesto que las zonas comerciales abiertas, tanto la de los abrigos, la de El Médano, Granada y Acasco, o incluso la de San Isidro, son de las más importantes de la isla, que puede uno, sin necesidad de entrar en ningún centro comercial, puede ir transitando por nuestras calles y adquirir cualquier tipo de producto, y no hemos hablado de la riqueza también patrimonial que tenemos, es el municipio que más big tiene de toda la comarca, de más bienes de interés cultural, Iglesia San Antonio de Padua, Convento Franciscano, Secadero de Tabaco. Concejala, gracias por atendernos un año más con la maleta cargada de trabajo y además con nuevo spot protagonizado no por actores, sino por gente de Granadilla. Pues sí, en esta ocasión, la verdad que es el primer spot publicitario que hago desde que ostento la Consejalía de Turismo, y quisimos contar precisamente no con actores profesionales, sino con gente del municipio que ha querido colaborar en nuestro spot publicitario y bueno, dentro de poquito lo vamos a presentar. También mañana el Gobierno de Canarias nos ha cedido un espacio para hacer una presentación. Y la verdad es que muy contentos, hemos querido resumir lo que significa el municipio en cuestión a turismo, no solo de costa, sino también de medianía, en breve y corto espacio de tiempo, pero con gente del municipio sobre todo que quiere llevar el nombre de Granadilla de Abona, cuanto más lejos mejor. Como que contenta con todas las acciones que se están desarrollando dentro de la Consejalía de Turismo, ¿no? Sí, nosotros como bien sabes no somos un municipio con turismo de mucha masa, ¿no? sino, bueno, queremos hacerlo de forma que, si es verdad, que podamos alojarlos y se sientan cómodos cuando nos visitan, que conozcan la zona de medianía este año. Por eso también hemos presentado y hemos traído la guía de senderos con 13 senderos en tres idiomas. Y bueno, muy contenta con el trabajo que se realiza, no solo desde la Consejalía de Turismo, porque turismo al final es todo, es la limpieza viaria, es que nuestras calles están arregladas, es que haya seguridad y al final lo engloba todo, ¿no? Porque cuando uno visita una isla o visita un municipio o cualquier otra parte del mundo, quiere encontrar de todo un poco, ¿no? Y cuando uno va a ese municipio y sale hablando bien, pues eso es lo que queremos, ¿no? Que se vuelva a repetir y que vuelvan a visitarnos de nuevo. Gracias, consejala. Muchas gracias, buenos días. Gracias. 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 Gracias.